hola hola chicas chicos hoy nos vamos a practicar nuestro español y me voy a leer un poquito de este libro que se llama El Maestro y Margarita y espero que te asuste chiqui 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 hoy hace mucho calor tenemos una ola una ola de calor pero bueno me encanta esos sonidos tengo la ventana abierta aquí espero que no es el viento tenemos mucha suerte porque nuestro piso nuestra casa tiene muchas ventanas y las ventanas y las ventanas son muy grandes porque es muy común en Barcelona que los pisos no tienen luz natural vale 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 vamos a leer no me voy a leer el prólogo ¿dónde empieza? ah a ver aquí aquí el capítulo se llama no hable nunca con desconocidos hoy es espero que sí a la hora de más calor de una puesta de sol primaveral en los estanques del patriarca aparecieron dos ciudadanos ciudadanos el primero de unos cuarenta años vestido con un traje gris de verano era pequeño moreno bien alimentado y calvo tenía en la mano un sombrero aceptable en forma de bollo y decoraban su cara cuidadosamente afeitada un par de gafas extraordinariamente grandes de montura de concha negra el otro uno en ancho de hombros algo pelirrojo y descreñado con una corra de cuadros echada hacia atrás vestía camisa de vaquero un pantalón blanco arrugado como un higo y albarejat albarejat negras el primero era nada menos que mihael alexandrovich no se si es alexandrovich o alexandrovich pelios redactor de una voluminosa revista literaria y presidente de la dirección de una de las mas importantes asociaciones moscoitas de literatos que llevaba el nombre compuesto de masolit y el joven y el joven que le acompañaba que le jesus que le acompañaba era poeta ivan nikolaivich nikolaivich ponirev creo que el libro es de rusa y los nombres que escribía con el pseudónimo de desamparado al llegar a la sombra de unos tilos apenas verdes los escritores se lanzaron hacia una caseta llamativamente pintada donde se leía cervezas y refrescos ñam 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 si es preciso señalar la primera particularidad de esta de esta de esta siniestra tarde de mayo no había un alma junto a la caseta ni en todo el boulevard paralelo a la malaya pronaya que difícil los nombres rusos a esa hora cuando parecía que no había fuerzas ni para respirar cuando el sol después de haber caldeado Moscú se derrum se derrumaba se derrumaba en un mao seco detrás de la sadovaya nadie pasaba bajo los tilos nadie se sentaba en un banco el boulevard estaba desierto que extraño chicas agua mineral por favor pidió Belios no tengo dijo la mujer de la caseta como ofendida tiene cerveza inquirillo desamparado con voz ronca la traen para la noche contestó la mujer que tiene preguntó Belios refresco refresco de alparico de alparico I'm not sure if i'm saying that right pero no esta frio dijo ella bueno sirvelo como este el sucedaneo de alparico what is this word guys alparicoque no se formó espuma amarilla y al aire empezó a oler a peluquería después de refrescarse los literatos les dio hipo pagaron y se sentaron en un banco mirando hacia el estanque de espaldas a la abronalla en este momento ocurrió la segunda particularidad que concernía exclusivamente a Belios de pronto se le cortó el hipo le dio un vuelco al corazón que por un instante pareció hundirsele sintió que volvía luego pero como si le hubieran clavado en el una aguja y a Belios le entró un pánico tal que hubiese echado a correr para desaparecer rápidamente de los estanques miro alrededor con desazón sin comprender que era lo que le había asustado palidecido y se enjugó la frente con el pañuelo pero que es esto pensó nunca me había pasado nada igual será el corazón que me falla estoy agotado ya es hora de mandar todo a paseo y a Kislovodsk y entonces el aire abrazador se espesó ante sus ojos y como del aire mismo surgió un cuidadano transparente y rarísimo se cubría la pequeña cabeza con una gorrita de choque y llevaba una ridícula chaqueta cuadros también de aire el ciudadano era largo increíblemente delgado estrecho de hombros y con una pinta si me permiten realmente burlesca la vida de Berlioz había transcurrido de tal manera que no estaba acostumbrado a ningún suceso extraordinario palideciendo aún más y con los ojos ya desorbitados pensó horrorizado esto es imposible pero pero desgraciadamente uy pero desgraciadamente no lo era aquel extraño sujeto a través del cual se podía ver se mantenía flotante balanceándose en el aire le invadió una tremenda sensación de terror y cerró los ojos y cuando los abrió de nuevo vio que todo había terminado la neblina se había disipado el tipo de los cuadros había desaparecido y con él la aguja que lo oprimía el corazón cuernos exclamó el redactor de calor sabes Iván por poco me desmayo de tanto calor hasta he tenido algo parecido a una alucinación trató de sonreír pero todavía le bailaba el miedo en los ojos y le temblaban las manos las manos logró tranquilizarse con el pañuelo y y siento con una voz bastante animada bueno como decía siguió su discurso interrumpido para tomar el refresco este discurso como se supo más tarde era sobre Jesucristo el jefe de redacción había encargado al poeta un largo poema antireligioso para el próximo número de la revista Iván había escrito el poema en un plazo muy corto pero sin fortuna porque no se ajustaba lo más mínimo a los deseos de su jefe desamparado describía al personaje central de su poema es decir a Cristo con tonos muy negros Perlioz consideraba que tenía que hacer una poema un poema nuevo y precisamente en ese momento él Perlioz se lanzó a toda una disertación sobre Cristo con el fin de que el poeta se persatara o es percatara persatara de su principal defecto sería difícil decir que había fallado en el artista sin la fuerza plástica de su talento o el total desconocimiento 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 del tema pero el resultado fue un Cristo vivo testimonio de su propia existencia 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 aunque con todos sus rascos negativos wow 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 guys for now we will stop here I hope you are enjoying your weekend I hope you are staying cool and drinking enough water and I will see you very very soon I think I am going to shower again I already showered in the morning but I am going to take a cold shower just cool down cool down cool down cool down so I will see you guys soon I hope you all enjoy this